Cuando me conociste, de mi boca supiste Que mi cama ya era compartida Con la mujer de mi vida Y ahora surgió Esa idea en tu cabeza De que escojas entre ella y tú Que no eres plato de segunda mesa Date tu lugar Y no te atrevas nunca a hablarme mal de ella Date tu lugar Buscando más ya verás que con nada te quedas Date tu lugar Sin pretensos ni quejas Lo tomas o lo dejas Lo tomas o lo dejas Yo en tu cama y en mi cama ella Lo tomas o lo dejas Yo en tu cama y en mi cama ella Ahora dale mambo Na 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 Eeeh 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 Si ya no vienes también tengo derecho Que si ella esto, que si ella aquello A ella si le compras también me lo merezco Guarda silencio por un momento Ella se ganó mi corazón Brindándome su cariño y su amor Usted arrancó la rosa y no No importa la espina hasta que hoy sangre Date tu lugar Y no te atrevas nunca a hablarme mal de ella Date tu lugar Buscando más ya verás que con nada te quedas Date tu lugar Si pretensos ni quejas Si no te atrevas nunca a hablarme mal de ella Date tu lugar Date tu lugar Si no te atrevas nunca a hablarme mal de ella Buscando más ya verás que con nada te quedas Date tu lugar Si pretensos ni quejas Lo tomas o lo dejas Dice Ella es Si La dueña de mi corazón Mi corazón Mi corazón Así que date 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 tu lugar Date tu lugar Ella es Dice La dueña de mi corazón Si será Así que date 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 en tu lugar Ella es y será La dueña de mi corazón Así que date 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 en tu lugar Es que no hay café tan dulce como el de hoy en la mañana Ni calor tan ardiente como el de su cama Date, date, date tu lugar Y ahora dale mambo Dice, señor baby Date, date, date tu lugar Con la firma de esquí de ser A mí nada Date, date, date tu lugar Date, date tu lugar